hola hola chicos que tal estamos aquí nuevamente pues viendo algunas situaciones que hemos tenido con respecto a unas preguntas que se le han este pues dado por ahí a unos compañeros no unos compañeros muy cercanos a rises kingdom y vaya que nosotros estamos un poco preguntándonos qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando dentro de las instalaciones de rise of kingdom si es que va a cambiar un poco yo por lo menos ya estaba probando otros juegos mi bro a ver este que es lo que vamos a tener que lo que estamos teniendo en otros juegos eso nos da la posibilidad esta pues sequía de actualizaciones buenas que pues nos faltan en rise of kingdom nos hace probar otros juegos no que vayamos por ahí pues viendo otras cuestiones otras situaciones y la verdad es que nosotros tenemos que estar siempre viendo opciones nunca quedándonos en un sitio donde esté pues no estamos viendo pues una buena cantidad de mejoras no si estamos viendo algunas mejoras varias pero no estamos viendo como ya lo había dicho mucho mucho antes atrás mejoras de alto impacto que por lo menos cambien circunstancialmente alguna forma de jugar ok todo está haciendo lo mismo entonces hay algo que bueno nos ha traído por aquí rise of kingdom ya y son una serie de preguntas no que le ha hecho a pues algunos personajes un poco más cercanos a lo que sería pues este a lo que sería el círculo más cercano de lily no de rise of kingdom que le ha mandado por ahí así que lo hemos sacado de ahí porque vaya que el link no lo hemos conseguido de esta pregunta no lo hemos conseguido entonces esto prácticamente que quiere decir que solamente para un grupo selecto han mandado estas preguntas no entonces vaya que hemos sacado por ahí hemos traducido un poco y vamos a preguntarnos un poco a ver sobre los cambios que raíz of kingdom piensa para futuro ahora hay algo muy importante que hay que saber que cada vez que nosotros vemos algún cuestionario así bro esto no es a corto plazo bro esto es a un año a dos años quien sabe lo que vamos a tener hay algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta y es que raíz of kingdom ha eliminado la posibilidad de pues ir más allá con el bip ok algo que nosotros teníamos siempre actualizaciones este que siempre teníamos es que cada año o cada medio año teníamos un bip más alto no un bip un bip un bin como como teniendo una posibilidad de seguir mejorando en esta situación pero que estamos viendo de que raíz of kingdom ya limitó esta cuestión del bip y vaya que este es un objetivo menos que tenemos para hacer entonces si ya no quieres hacer más bip porque no te lo están dando regalado los bip los bip te lo están dando con tu trabajo no con tu trabajo tienes que recolectar gemas para buscarlos tienes que hacer eventos para ganar bip tienes créditos para gastar los bip y todas estas cuestiones no es fácil buscar los bip entonces porque vas a limitar que sigan saliendo los bip si no es algo regalado no es algo que raíz of kingdom regale es un avance entonces para qué limitar los bip no es lo que yo me pregunto y siendo tan fácil hacer otro bip ok tú lo que tiene que ser un logotipo de bip 19 y 20 y ya eso es todo no necesitas tanto trabajo y mucha gente quedaría muy contenta con que pusieran un nivel más de bip o ese es un punto de vista que yo veo no no hay mucho no hay mucho o sea mira ponle en los cofres ponle que te salga ya no te salgan materiales que te salgan ahora armamentos si es posible ponle cuatro cabezas legendarias diarias que yo creo que esto no va a cambiar ninguna situación aquí en rise of kingdom y la verdad es que un bip 19 sería espectacular no sería monstruoso sería muy bueno y no tendría que rise of kingdom trabajar mucho para hacerlo que hay un bip como ya les dije es x bueno vamos directamente por aquí a las preguntas que tenemos por aquí para ver qué es lo que se ha venido a traer rise of kingdom fíjense esta es una de las preguntas que hemos tenido y es una encuesta de la nueva era ok prácticamente que lo que estaba diciendo aquí es que a ver déjenme ver qué es lo que dice las siguientes preguntas son sobre una posible nueva era ya ustedes saben que tenemos la edad feudal la edad la edad de este de bronce etcétera etcétera no que ustedes saben que hemos ido avanzando en edades después de haber experimentado la edad de piedra la edad de bronce la edad de hierro la edad oscura y la edad feudal en corea del sur estaría interesado en una nueva sexta edad pero por supuesto mi brother por supuesto o sea estamos dispuestos a quedarnos así estamos dispuestos a seguir jugando lo mismo toda la vida por supuesto que si mi bro mucho es así dice o sea muy mucho mucho sí sí sin opinión no y poco es sí ok eso es bueno fueron las opciones que dieron ahí pues este pudieron haber votado más o menos las personas que apoyan no de en un modo u otro porque ese apoyo como todos lo sabemos tiene intereses todos los apoyos tienen intereses pero a ver hay algo muy importante que tenemos que tener aquí y es que esta encuesta que hicieron no fue para todos fueron para unos cuantitos nada más y vaya que estábamos viendo cómo estaban teniendo pues esas preguntas y vaya mi bro esto me parece increíble que raíz o kingdom se traiga de un de un modo u otro se traiga una nueva era guau no guau porque tendría que tener prácticamente un ayuntamiento de nivel 25 pasaría a nivel 30 ok entonces tendrían que hacer los niveles 26 27 28 29 de ayuntamiento y ayuntamiento de nivel 30 ok es que está esa posibilidad si ya clasos clan esto lo mantiene como ley de ir avanzando de ayuntamiento en ayuntamiento hasta quién sabe hasta cuándo van por el ayuntamiento creo que 17 cuando el primer los primeritos eran hasta los bien también al ayuntamiento 9 o 10 y ya bueno a pesar del largo tiempo fíjense que clasos clan sigue ahí y se puede tener la posibilidad de seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo el doble o sea que el doble de 25 ayuntamiento que es raíz o quinto llegaría hasta el nivel 50 todavía o sea que uff bro más bien raíz o quinto está un poquito quedado pero bueno no sé qué piden ustedes yo opino que si una nueva era estaría espectacular base que también que se podía adaptar para las tropas porque recuerden ustedes que ya en el milenio se usarían o cuando yo hablo del milenio en lo de los años 2000 ya se usan pistolas armas de granadas todas estas cuestiones entonces ya entraría el juego como en warfare no es el otro juego militar de rise of kingdom entonces como que entraría ahí a otra edad entonces estaría como que un poquito un poquito forzado también pero no quedaría mal o sea hay que hay que innovar si no innovas se te queda el juego hermano se te queda el juego y se van los jugadores para otros juegos es lo que estamos haciendo nosotros estamos probando otros juegos porque ya pues la el modo de jugar es el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo y qué casualidad bro que desde que nosotros estamos pues ya protestando un poco sobre qué pasa con las actualizaciones de raíz of kingdom que se están viniendo pero pequeñísimas bajísimas no están viniendo cambios espectaculares en raíz of kingdom que atraiga gente porque la idea es que atraiga gente ok no que se vaya gente porque eso me afecta a mí también que se vaya gente pues nos afecta a nosotros también como creadores de contenido así que quisiera de verdad que sea lo que sea traigan logró traigan lo si no funciona reviértanlo ya no lo traigan lo porque raíz of kingdom no se puede quedar ahí ahora esta encuesta que estamos viendo es algo que como les dije no es a corto plazo bro hay que esperar muchísimo hermano recuerden que raíz of kingdom cuando va a trabajar se toma las cosas pues muy a la larga ok entonces yo aquí pusiera de que pues sí no mucho ok lo pusiera mi respuesta en sí lo dejará ahí así que estaría muy bien esto estaría muy bien pues este de que se trajeran una nueva era por supuesto ya estamos en esa era ya tenemos cinco años entonces cómo decir que no no cómo decir que no la respuesta es no es que sea un sí rotundo no tan emocionado porque ya los retrasos han sido muy grandes pero si la respuesta sería un sí un sí así bajito no sí pero ya nosotros podríamos estar esperando algo nuevo ojalá a ver pasamos a la siguiente si pudieras hacer avanzar tu ciudad a una sexta edad cuál te gustaría que fuera la edad edad moderna era de la ilustración era de la pólvora era industrial renacimiento bueno esto es un punto importante esto es un punto importante porque ellos no se pueden lanzar así directamente a una a una era este a una era muy avanzada ok porque se supone que esto este juego va por eras ok entonces si este juego va por eras ya nosotros tendríamos que ir poco a poco no es que vas a pasar de la de piedra a edad de espacial ok entonces queda como un poco forzado que tú vayas a cambiar esto y ok estas preguntas esta pregunta está como que muy extraña porque este por supuesto que avanzar una edad está espectacular ok trabajen en eso yo dirio yo digo que ya están trabajando en eso pero se van a demorar mucho más cualquiera de estas cualquiera de estas está bien a cualquiera de estas era está bien cualquiera bro edad moderna edad de ilustración edad de la pólvora pero de la pólvora es un poquito complicado ya ok yo creo que un poquito más en la edad de la pólvora es un poquito más nueva ok yo diría que un poquito pues más atrasado una edad moderna edad de la ilustración puede ser no hasta el renacimiento ok pero ya tendríamos que estar viendo era 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 industrial no vaya que podríamos estar viendo hay muchas eras pero yo diría que lo saqué en orden no cronológico cuál ha salido primero porque se supone que es un juego de historia y ellos como como creadores de juego deberían estar teniendo o saber las edades de cada era ok entonces ya ellos podrían estar decidiendo que las demás eras que se pueden sacar podrían estar haciendo para futuro ok por favor si se podría hacer este procedimiento claro que sí yo aquí le pusiera edad de la ilustración no por decir una edad de la ilustración no hay algo que yo diga vaya guau no a ver esta es la pregunta 8 y 9 vale vamos a seguir por aquí la pregunta 3 qué aspecto del avance hacia una nueva era en corea del sur te gustaría más desbloquear nuevos edificios desbloquear nuevas unidades experiencia de combates mejoradas y obras de arte del nuevo edificio ok entonces con obra de arte el nuevo edificio serían los nuevos diseños que va a tener los nuevos los nuevos ayuntamientos esto es algo importante desbloquear los nuevos edificios por supuesto desbloquear los nuevos edificios es una de las cosas más importantes que hay que tener desbloquear nuevas unidades por supuesto también y experiencia de combate mejorada aquí pues yo las marcaría todas ok marcaría 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 con dejando con prioridad los nuevos edificios desbloquear nuevos edificios porque van a cambiar prácticamente que todos los edificios van a cambiar entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta ok esto es algo que tenemos que tener muy muy pendiente esto está muy bien la verdad yo los marcaría toditos y hasta otros pondría otros ok a ver sigamos avanzando por aquí también tenemos si agregar a una sexta edad qué aspecto del juego te gustaría cambiar combate edificios investigación unidades comandante un aspecto que deberían cambiar es exactamente el combate los arqueros no pegan a distancia los arqueros tienen que pegar a distancia es poco razonable un poco ilógico que una infantería con una arquería se peguen de tú a tú como si estuvieran peleando este dándole arcazos con el arco con el arco del flechero pan 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 a la infantería no sin flecha porque como tú no tú no lanzas una flecha a un metro de distancia no tú no vas a eliminar con una flecha tú agarras y le metes una como se llama un arcazo no como que se llama el arco no la verdad es que es un poco ilógico tener esta situación de estar teniendo arqueros que peguen pues cuerpo a cuerpo no o bueno agarras la flecha no agarra la flecha y bueno tratas de pegarle con la flecha pero no debería ser así eso eso es lo primero que cambiaría eso es algo ilógico que hay en el juego edificio pues claro es que si vas a hacer del ayuntamiento 25 al ayuntamiento 30 tienes que cambiar el edificio no lo va a dejar igual ok así que los diseños deberían ser gigantes grandes y algo que la comunidad diga guau no seguramente esto va saliendo para diciembre esto va saliendo para el otro año pero rise of kingdom sabe que tiene que implementar algo nuevo ok ellos saben que tienen que implementar algo nuevo no se pueden quedar así porque la gente se va a ir bro entonces tienen que innovar ok tienen que hacer cosas nuevas sino mi brother el juego está muy bonito el juego está muy competitivo en los kbk pero la gente se va a desanimar mucho ok y se van a salir las cosas de control pero bueno pasamos a la siguiente pasemos a la siguiente por favor a ver qué es lo que tenemos teníamos que reaccionar a esto sí o sí a ver esta es vale esta es la misma que teníamos pasamos a la pregunta 5 que haría la civilización historia humana te interesarían más música arte arquitectura artesanía personajes históricos armas y armaduras la verdad es que la música es algo que yo siempre veo ok escucho siempre es algo que vemos si hay alguna música nueva en rise of kingdom yo como que guau a mira está sonando algo nuevo está pegajosa está chévere está bonita y esto es algo muy importante la arquitectura por supuesto la arquitectura como están construidos como están arregladas cada cosita dentro de rise of kingdom me parece muy espectacular hay muchas cosas que yo he visto que están bien hay otras cosas que he visto que están mal con respecto a este los diseños no que hay en la ciudad eso es algo muy muy importante los personajes históricos bueno los personajes históricos como ustedes como sabemos los personajes históricos fueron si fueron buenos estrategas militares estrategas de guerra pero hay que saber que estos estrategas eran unos asesinos mortales sin ningún sin ningún no sé podríamos decir por aquí que este esos militares se mataban a diestra y siniestra ok sin que les quede ningún tipo de conciencia sucia ok entonces fueron unos personajes históricos que la verdad es que no sé cuando uno ve que las personas como que no tienen ningún tipo de sentimiento no hacia otras personas que estás eliminando pues a mí me da igual estas personas históricas ok me dan igual o sea los veo como unas cucarachas la verdad porque cuando hay mucha gente que los ve como unos grandes libertadores de verdad es que yo los veo como unos simples insectos ok porque fueron humanos que les dieron esas oportunidades estar ahí arriba sin compasión eliminaban tantas personas y ya como que yo vale x ok no es que se me viniera por ahí julio cese y yo wow no 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 mi bro lo primero que haría es agarrar más piedra donde se dice la lanzo pero bueno así estamos ok ahí están esta preguntita la quinta está por ahí y este a ver qué más esta es la quinta veamos la sexta así que culturas y civilizaciones históricas te gustaría que se añadieran al juego ok esto está muy importante que culturas y civilizaciones históricas te gustaría que añadieran al juego esto la verdad es que está muy impresionante yo aquí le pondría civilización la primera por supuesto civilización inca ok es la que yo le pusiera por aquí porque además es muy colorida la civilización inca pues le diera vida al juego la civilización inca pues le diera ese toque de otra perspectiva al juego no he visto mucho que hayan sacado pues cuestiones peruanas o latinoamericanas o bueno para qué decir latinoamericana americana porque nosotros somos americanos solamente que americanos en el sur no están los americanos del norte y los americanos del sur entonces es algo muy importante que tenemos que tener aquí que las culturas y civilizaciones históricas son muy pobres en áfrica aunque no hubieron mucho no en áfrica y no hubieron mucho en latino en no en américa del sur pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos deberían variar un poco y que el mundo no se basa en europa asia y américa del norte no se basa también en américa del sur y se basa también en áfrica solamente en que no le dan mucha relevancia ok como si pues no jugaran personas en en otras en otros territorios no pero bueno así está la situación así está esto por lo menos tenemos apacal no es el que nos está representando por ahí y la pulapu que parece indio no es un no es indio es un asiático prácticamente bueno un asiático medio indio pero está muy lejos de américa del sur ok entonces como que representaría más a asia ok en vez de américa y bueno es que él era de ya no a ver la verdad es que me gustaría que añadieran la civilización inca civilización rusa porque no civilización este turca falta la civilización turca falta la civilización no sé si se le podría poner una civilización americana pero esto cuando salga la edad ya de la pólvora no que vaya que la pólvora la la inventaron allá en china me parece pero vaya que los americanos tenían pues su como se llama sus buenos soldados siempre entonces esto también se podría añadir al juego podría ser que monumentos edificios históricos famosos te gustaría que señalen al juego que monumentos edificios históricos famosos te gustaría que señalen al juego bueno la verdad es que si hicieran una civilización inca el machu picchu hubiera quedado espectacular en el juego ok espectacular pero es que no tenemos bueno tenemos pirámides de egipto si tenemos pirámides de egipto no tenemos esta cuestión el cristo en brasil ok no tenemos que más no tenemos bueno la estatua de libertad de eso es cuando se cree en la cuestión de la pólvora pero en aquellas épocas no en aquellas épocas los dolmenes no los las cabezas estas de las cabezas legendarias deberían poner algún evento con estas cabezas que vaya aquí las cabezas legendarias son importantes en rise of kingdom porque no poner algunas estructuras de santuarias con esas cabezas no que representaron en algún momento la historia del pasado hay tantas cosas por hacer no entonces bueno ahí está la sexta y la séptima que la verdad está muy muy interesante de ver y bueno la octava y la novena que tecnologías invenciones históricas te interesan tecnologías invenciones históricas bueno ya esto ellos deberían ponérselo a preguntar entre ellos mismos que hay que tecnologías invenciones históricas te interesan esto ya tendrán que entrar mucho más en la historia no como jugador de rock en que más te gustaría que se centrará el equipo de desarrollo de juego como ya estamos viendo no es que se van a venir las de 6 ok no es que se vayan a venir las de 6 no están diciendo nada de esto aunque a ver como jugador de rock en que más te gustaría que se centrará el equipo de desarrollo de juego me gustaría que como jugador de rock ok normalito me gustaría que los tiempos de cada actualización se disminuyeran porque se demoran muchísimo en sacar una actualización mientras que otros juegos sacan actualizaciones a cada rato sí porque estamos probando 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 y las actualizaciones se vienen más seguidos y se vienen con actualizaciones muy importantes aquí pues se demora un poquito que se demora un poco tenemos esa situación de este pues de que se demoren y se demoren y se demoren y ya hay veces que nos hartamos ahora hay algo muy importante y es que los eventos bro eso yo veo con mucha más inquietud yo veo los juegos de hechos empire los eventos mi brother los eventos no veo variados y no veo como eventos así que fueran tan tan tampoco que te hagan quedarte a disfrutar el juego ok yo veo eventos que no traen tantas recompensas traen poquitas recompensas y en el pasado estábamos viendo eventos importantes eventos de caroac eventos e eventos que han ido disminuyendo poco a poco el evento del reino dorado han ido cambiando pero las recompensas siguen igual ahora con respecto a nuevos eventos que los eventos de verdad sean beneficiosos no como el evento de movilización de la alianza que te quita más de lo que te da no entonces prácticamente que el evento de movilización de la alianza ponen strike en 3 y 2 a pues a toda la alianza porque prácticamente que te invita a gastarte todos los aceleradores y otras cosas más para buscar unas recompensas más ok para buscar otra recompensa un poquito más de recompensa no un poquito de aceleradores un poquito materiales un poquito de equipamiento un poquito de cabeza comandante pero a la vez como consigues todo eso tienes que invertirle otra buena cantidad de otras cositas por aquí al juego entonces pierdes y ganas ok pierdes y ganas es como un intercambio hay en el movilización de la alianza entonces bueno hay que tratársela de recolectar nada más en las misiones para que no te salga caro el evento pero bueno como jugador de roden que más te gustaría en eso eventos 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 trata que los eventos sean divertidos rise of kingdom si puedes si puedes trata de que los eventos diga un jugador diga vaya que importante no que bonito no que divertido no trata de que sea cibro porque si vemos eventos como este que se viene por aquí que es súper súper terrible que fortuna del pescador terrible que bueno tú pones aquí te ponen te ponen cabeza pero de verdad llegas ahí te regalan una sola cabeza o dos cabezas es horrible el evento pero ahí está y a ver y tú te vienes para acá y protege los suministros que te da 20 cabezas no te ponen ni una cabeza aquí entonces prácticamente como que te dicen vale aquí vas a obtener cabezas legendarias tremendo evento pero aquí no aquí no aquí esto no no este evento es importante si es que eres fuerte en rise of kingdom eso es algo que tienes que tener en cuenta que ser fuerte te va a dar la posibilidad de avanzar un poquito más en los eventos entonces aquí en fortuna del pescador lamentablemente no tenemos este tipo de situaciones ok entonces pues así estamos mi brother qué opinan ustedes ahora con respecto con respecto a las t6 es una posibilidad ok es una posibilidad que se tendría a ver después de haber experimentado la edad de piedra de bronce tal tal pero fíjense que no dice absolutamente nada de las t6 ok no dice nada nada de las t6 qué quiere decir esto qué quiere decir esto aquí dice que sí pueden cambiar el combate pueden cambiar edificios pueden cambiar investigación unidades comandantes no dice nada de t6 pero vaya que viendo esta situación aquí de que vayan a cambiar o de que vayan a poner la siguiente tropa t6 vaya que sería como que el sueño dorado de todo jugador porque cinco años de verdad pensando que en algún momento van a sacar las t6 y pues nunca lo han hecho y de verdad que te lleguen a decir no de que te lleguen a decir de que van a traer las t6 vaya que sería muy espectacular no sería impresionante que trajeran las t6 pero a la vez a la vez no sería tampoco mucho trabajo para raíz o quito ahora no entiendo cuál es la situación porque raíz o quito no lo saca ok si no es tanto trabajo y la cómo se llama la comunidad te lo pide porque no lo sacas ok porque mantienes ese hype constante ahí de incluso dejar el big 18 ahí e incluso decir de que ya no va a sacar más bit sino que todas las monedas o todas las bits que tenemos por aquí en algún momento se van a cambiar por objetos van a ser una tienda para la vip y van a cambiarse todos estos objetos ahora ya tenemos más de un año con todos estos bits aquí recolectados y raíz o kingdom pues los mantiene ahí pudriéndose ok estamos perdiendo beneficios cuando ellos nos dejan esperando aquí con todos esos puntos bit ese es otro reclamo más yo tengo casi un millón de viva aquí y no puedo aprovechar esto es como si tuviera un millón de gemas aquí y no las puedo gastar en nada no tengo como poder estoy perdiendo el tiempo de que esto lo pudiera cambiar por otra cosa y me diera más kills ok entonces prácticamente que raíz o quito me ha tenido como que un en un atraso teniendo todos estos puntos vips ahí y no saca ni la tienda para gastar con estos puntos vip y no saca el siguiente vip 19 entonces prácticamente que son son malas jugadas que hace raíz o kingdom que no debería ser ahora miren esto también tenemos una grandísima cantidad aquí de xp 3 millones 600 un millón de mil 4 mil 300 de 50 mil etcétera etcétera y no podemos hacer nada con eso incluso con las estrellas casi 5.000 estrellas y pues no podemos venderlas no podemos cambiarlas no hay ninguna opción para poder aprovechar no esa recolección de estrellas doradas que tenemos ahí no sirven para nada ahora no nos sirven para nada así que chicos yo lamento muchas cosas de raíz o quinto si tienen que cambiar muchas cosas y entre ellas esa pues mucha gente yo yo quisiera las de 6 o sea si lo soy sincero yo quisiera las de 6 yo quisiera que salieran las de 6 si está saliendo una encuesta de que ellos están viendo a ver pero es que ellos saben que es lo que quiere la comunidad ellos tienen ellos tienen los cambios en la mano porque se demoran tanto ok ellos saben que se podría poner una civilización nueva una era nueva se podría poner hasta otra especialidad pero otra especialidad que no sean infantería que era caballería pero y no ven ok no ven y no ven no ven ya pues estamos viendo de que se demora muchísimo pero muchísimo y esto hace que el juego se ponga un poquito como que lo mismo lo mismo lo mismo así que cuando vayan a innovar de verdad háganlo en grande ok no lo hagan que si a ver este año te traigo las de 6 el otro año te traigo la nueva era entre dentro de tres años te traigo cambios en la construcción dentro de cuatro años te salgo cambio no mira por favor o sea tráeme las cosas así pam mete todo en una sola pum 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 y después sigue innovando ok después sigue innovando porque los juegos son para divertir ok no para quedarse ahí vaya esperando 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 que vaya que es un juego muy muy chévere recolección a full todos los días pero hay que verle los lados pues negativos no y hay algunos lados negativos que si tenemos en rise of kingdoms que quería que cambiara porque yo aprecio mucho a rise of kingdoms aprecio mucho la programación del juego a pesar de que ese pay to win aprecio mucho que sea muy amable con los free to play que podemos recolectar que podemos tener los baulos que podemos hacer va por los modos ok eso para los free to play es espectacular este modo de juego de rise of kingdom es muy espectacular y será un juego muy bueno pero me molesta que hayan cosas que no sean correctas ok que no hayan cosas justas eso es lo que molesta a veces y hay errores a veces que vemos que no nos gustaría que estuviera en este juego tan perfecto que tenemos nosotros por aquí ok que a pesar de ser un juego perfecto que ya no tiene cinco años aquí también tiene sus imperfecciones que todo el tiempo las comentamos y pues pareciera que no nos escucharán ok entonces yo espero que de verdad rise of kingdom logre escuchar a su comunidad no solamente la inglesa no solamente la asiática también la comunidad hispana porque tenemos muchas cosas también que este que pedir ok que pedir y bueno conforme a las t6 vengas hermano t6 t7 t8 t9 la gente va a buscar cómo buscar mejorar todas esas tropas si fuera si fuera por mí mi bro con todos los aceleradores que tenemos de investigación aunque hemos gastado bastantes hemos estado bastantes en la academia de cristales ustedes mismos han hecho esa academia cristales para gastar estos aceleradores de investigación ok así que fácilmente podrían innovar ustedes ok vaya diciendo vamos a cortar los precios de aceleradores de investigación en la academia cristales pero vamos a añadirles más niveles de construcción o de academia que podamos mejorar mucho más la academia no que podamos mejorar la academia porque de eso trata el juego de poder avanzar y no crearte otra cuenta nueva para volver a empezar y volver a mejorar la academia otra vez ok eso sería un poquito como que no tan no tan chévere no yo yo lo vería si no no tan chévere pero bueno eso es lo que estamos teniendo rise of kingdom pues nos mantiene así hemos hablado un poco de todo de los cambios actualizaciones siempre nos vemos todavía tiene mucho que dar está muy bien hecho está muy bien yo digo que está muy muy bien programado incluso este pues la vista a la vista de la ciudad con respecto a alejarlo y acercarlo es espectacular así que eso es algo que resalta del juego eso es algo que aplaudimos el juego pero hay otras cosas que la verdad que no no son tan espectaculares ok hay otras cosas que de verdad que dejan mucho que desear como los nuevos eventos que están trayendo porque a lo mejor ellos dirán no yo me yo me pregunto esto o la razón por la que tenemos esto es que ellos dirán pero es que ya ellos tienen un límite ok de recompensas mensuales ok vamos a suponer que tenemos 100 cabezas mensuales 5.000 gemas mensuales tantos materiales mensuales tanto equipamiento mensuales si nosotros ponemos más eventos se van a pasar de esos recompensas y la situación es que la gente les falte las recompensas para que compren entonces que vamos a hacer vamos a traer eventos malos que no sean pues tan beneficiosos y que no se vayan a pasar de ese límite mensual que vayan a tener los jugadores en el campo no a lo mejor es eso y por eso es que no traen eventos más eventos para ganar más recompensas porque si no nos iríamos muy arriba con las recompensas y ya pues no también ellos ganancias ok si ya tendrían si ya tuviéramos todo ya de modo free to play ok entonces por eso yo creo que no crean eventos tanto pero si no van a crear eventos tanto creen los divertidos que sean divertidos no la cochinada que hicieron aquí con la cuestión de la fortuna del pescador la verdad que cuando el año pasado que dijeron vamos a traer muy buenos eventos exclusivos eventos y cuando vamos a ver fortuna del pescador mano por favor movilización de la alianza por favor nos vemos chicos cuídense chao chao y 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